¿Atascos constantes en las carreteras? Usando los algoritmos inteligentes de T de Lineflir y los datos de vehículos recogidos en los cruces, puede predecir mejor cuándo se producirá una congestión y tomar las medidas apropiadas para prevenirla. Cermica Nye es fácil de instalar. Basta con acoplarlo a cualquier semáforo y configurarlo con unos sencillos pasos. Cermica Nye, la mejor forma actual de controlar el tráfico en los cruces en tiempo real y recopilar los datos que necesita para ayudar a su ciudad a tomar mejores decisiones ahora y en el futuro.